Bien, buenos días a todos. El pelón se quita el dulce. Dice, nos da mucho gusto saludarlos. Sabemos que ahora con todo este cambio tecnológico que la humanidad está experimentando, es más fácil tocar el tema y hablar del tema. Si este asunto se hubiera tratado de explicar hace 20 años, hace 30 o 40 años, mucha gente no lo podría haber entendido. Ustedes viven en una simulación holográfica. Hasta a nosotros nos parece simpático el término. Nosotros sabemos que ustedes participan de una realidad que es una ilusión. Esa es la manera en la que se explicaba este tema hace muchos años. Y los maestros, los monjes, los iluminados, los guías, les explicaban a su reducido círculo de adeptos, el mundo es una ilusión. Y parecía más un ejercicio profundo e interno, pero el término no estaba mal empleado. Simplemente no había el desarrollo tecnológico que ahora ustedes tienen para explicar que ustedes están en una realidad virtual. Sería la misma explicación.